Hace dos meses un reconocido fotógrafo bogotano le hizo unas tomas a la modelo Daniela Ospina, fue asaltado al norte de Bogotá. La banda fue desmantelada en las últimas horas, pero en la investigación salieron a relucir al menos cuatro atracos más que quedaron grabados en cámaras de seguridad. Tatiana Gordillo, ¿cómo vieron entonces con los delincuentes? Juanita y televidentes, ¿qué tal? Muy buenos días. Las autoridades hicieron todo un seguimiento a los delincuentes que ya se estaban organizando para abortar a sus víctimas. Como ustedes lo van a ver en esos videos de las cámaras de seguridad, pues se observa todo ese modus operandi. Esta banda delincuencial se dedicaba a robar objetos de alta gama tecnológicos como computadores, cámaras de fotografía profesionales, celulares, tablets y todo lo hacían a través de engaños, a través del cosquilleo o incluso ganándose la confianza de sus víctimas, como le pasó justamente al fotógrafo de la reconocida modelo Daniela Ospina que nos acompaña a esta hora. Buenos días, Fernando. ¿Cómo fue que a ustedes lo robaron en esa ocasión? Buenos días. Bueno, lo que hicieron ellos con nosotros fue un modo de distracción en el que hacían con un taxi que chocaban la camioneta en la que nosotros guardamos los equipos afuera del centro comercial del Retiro y aprovecharon para sacar los equipos del carro. Son más o menos entre 9 y 11 ladrones. Lo que vemos aquí es que han cogido como la mitad de la banda. Pues esperemos poder recuperar algo. Muchas gracias, Fernando. Y precisamente todos estos elementos que ustedes van a ver en este momento en pantalla son algunos de los que han incautado a las autoridades después de atrapar a estos delincuentes. Coronel, buenos días. Cuéntenos cómo operaba esa banda, a cuánto asciende todo lo que se habían robado y cuántos hurtos se encontraron ustedes pues están detrás de ellos. En desarrollo del plan choque de los 100 días, el que la hace la paga, seguridad con legalidad, la Policía Metodiana de Bogotá, a través de su grupo de investigación criminal en un trabajo de seguimiento, de recolección de pruebas, logra capturar a tres sujetos integrantes de una banda denominada Los Lisos. Estos sujetos están sindicados de más de 20 hurtos dedicados a estos eventos especiales que se llevan en la ciudad. Estos hurtos se trascienden a más de 400 millones de pesos en equipos tecnológicos. Coronel, si existe esta modalidad de hurtos de equipos de alta gama, existe una comercialización ilegal. ¿A dónde iban a parar? Por supuesto. Dentro del trabajo metodológico y del seguimiento pudimos establecer y encontrar unos sitios de acopio en el centro de la ciudad a clandestinos. Estos sitios fueron allanados y allí se recuperaron más de 10 equipos de cómputo, igualmente cámaras profesionales y cámaras fotográficas. Estos sitios igualmente deberán ser presentados para extinción de dominio. Aquí queremos llamar a la ciudadanía en general a que no comercialice, no compre estos elementos que tienen una dudosa procedencia porque van a ser investigados y posiblemente judicializados por receptación. Muchas gracias, Coronel. Y el llamado también es a los ciudadanos para que tenga especial precaución con sus elementos tecnológicos cuando están en la calle, con sus cámaras de fotografía, con sus computadores, cuando ingresan a establecimientos comerciales. No los descuiden ni por un segundo y también desconfíen cuando una persona se acerca a ofrecer su ayuda. Es la información desde el norte de Bogotá, Tatiana Gordillo, Noticias Caracol.